En un evento doblemente prestigioso, tanto Sotheby's en Nueva York como Graham Badd en Londres se preparan para poner a disposición de los fanáticos la oportunidad única de adquirir camisetas usadas por el ícono del fútbol, Lionel Messi. La iniciativa no solo ofrece la posibilidad de poseer un pedazo de la historia del fútbol, sino que también tiene un fin benéfico, ya que parte de las ganancias de la subasta de Sotheby's se destinarán a un hospital de niños en Barcelona, España. La noticia fue compartida por el propio capitán argentino a través de sus redes sociales, confirmando que el proyecto Únicas, liderado por el Hospital Infantil San Joan de Deus J.D. de Barcelona, será beneficiario de una porción de las ganancias. Este proyecto se dedica a atender las necesidades de niños que padecen enfermedades raras, una causa noble que resalta el compromiso social de Messi más allá del campo de juego. Sotheby's, reconocida casa de subastas, llevará a cabo su evento desde el 30 de noviembre hasta el 14 de diciembre, ofreciendo seis camisetas utilizadas por Messi durante el reciente Mundial Qatar 2022. Entre estas prendas se encuentra la camiseta de la final del torneo, un auténtico tesoro para cualquier seguidor del fútbol. La decisión de destinar parte de las ganancias a una causa benéfica agrega un componente altruista a la oportunidad de poseer un recuerdo tan significativo. Por otro lado, Graham Budd realizará su subasta de Mereville Deportiva los días 5 y 6 de diciembre en Londres. Entre las camisetas disponibles se encuentran cuatro pertenecientes a la selección argentina, cada una con su propia historia única. Desde amistosos sub-20 hasta eliminatorias y encuentros internacionales, estas prendas ofrecen una visión fascinante del viaje de Messi a lo largo de su carrera. La subasta de Graham Budd no solo se centrará en Messi, ya que también incluirá camisetas de otros destacados jugadores de la albiceleste, como Pablo Aymar, Juan Román Riquelme, Alberto Trentini, Diego Simeone, Cuti, Romero y Ramón Medina Bello. Esta amplia colección de Mereville resalta la rica historia y las contribuciones de varios íconos del fútbol argentino. Sotheby's, al describir la subasta, enfatizó la oportunidad para los fanáticos de poseer un pedazo de la historia del fútbol. Brahms Wachter, jefe de coleccionables modernos de Sotheby's, resaltó la monumentalidad del evento, ofreciendo a los seguidores y coleccionistas una conexión directa con el logro culminante de Messi. La subasta, que estará abierta hasta el 14 de diciembre, presenta una exposición pública gratuita en Sotheby's, New York, accesible a través de la página web de la marca. Estas camisetas, usadas durante la primera mitad de cada respectivo partido, se han convertido en símbolos de triunfo y perseverancia en la destacada carrera de Messi. Su huella indeleble en el mundo del fútbol se refleja no sólo en sus logros deportivos, sino también en la generosidad de compartir estos momentos significativos con sus seguidores y contribuir a causas benéficas que impactan positivamente en la vida de los niños. La subasta, más allá de ser una oportunidad para adquirir objetos valiosos, se convierte en un gesto trascendental que refleja la dimensión humanitaria del legendario futbolista argentino.